Boom, 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 it's Willy in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Boom, 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 I wanna double boom, ahora estamos de fiesta, no se apaga la luz Ey, llegamos aquí y se menea, todo el mundo está bien loco, no hay cura tanta boquera, mano arriba se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche, vos chocaron en el party, se formó el de pelote Oh, 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 this is what I wanna do Oh, 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 mano arriba y mano abajo Oh, 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 what I want, just me and you Boom, 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 it's Willy in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Boom, 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 I wanna double boom, ahora estamos de fiesta, no se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Boom, 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 it's Willy in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura I wanna drop my boom, hoy estamos de fiesta, no se apaga la luz Un, dos, tres, tres Boom, 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 it's really in your room No se rompe cabeza, activa la cintura No, 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 I wanna drop my boom, hoy estamos de fiesta, no se apaga la luz